¡Suscríbete al canal! El título de la Copa de Plata, se está jugando ya. Lateral, el saque de esquina para el equipo de Cantolao. El centro, finalmente buscada ahí, el número 8 está... El Alexandro que no podía hacerse la posición de la pelota, nuevamente despega como fue la defensa. Balón para que llegue su compañero, finalmente no podía, salió lateral. ¡Saca de banda! ¡Saca de banda! Lo va a hacer Cristian, vale buscar a su compañero. Era Mateo, no podía recuperar el número 16, ese es Gabriel. Sí, Gabriel, en mitad de la cancha para que llegue su compañero. Y se va a poner la contra de la SIG para que despeje, finalmente la defensa. Despejado como podía Cristian, mandaba ese balón al lateral. Balón nuevamente, desde la banda para que llegue Roy. Roy, finalmente, mandaba ese centro. Se va totalmente desviado. Vamos a jugar desde el fondo. Saca desde el fondo Joaquín, Joaquín. Ahora finalmente Jean Piero, quien asigma el pase. A ver, se complica la defensa. Vamos a ver lo que indica el árbitro. Desde el fondo va a sacar Jean Piero. Abriendo la gacha para Dennis, sigue Dennis. Finalmente la pérdida con el número 20. Y está, 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 la verdad para Adriano. Sigue Adriano. Gol. Lo hizo Adriana, finalmente. Saca un bailecito incluido. Aprovechando el rebote que dejó la defensa. Y ya pone primero para ese equipo. La saga en este momento. Municipal y Ventanilla, uno. San Miguel, cero. Balón que se apaga en la mitad de la cancha, nuevamente. Busca el número 7. Recupera como puede. El equipo del canto al lado. Balón para el 11, que es Emanuel. Abriendo la cancha. Intentado a llegar Alexander. Finalmente se escapó de ese balón. Desde el fondo sacará el arquero. Joaquín buscando ir a la cancha para que llegue Roy. Si llegue Roy, mal pase finalmente. Porque estaba presionado por Mateo. Sacará desde la banda. Balón para el Cristi. Finalmente hay una falta. Falta en declarar y tro. Será un tiro libre en salida para el equipo. de Municipalidad de Ventanilla. Ah no. Ah no. Tiro libre para el equipo de canto al lado. Al tiro libre. ¡Oh! Golazo. ¡Gol! De canto al lado. Lo hizo Dennis. Soberbio remate. De ese tiro libre. Donde no cabía ni un alfiler. Finalmente lo mandó a guardar. Le está empatando rápidamente. De canto al lado de San Miguel 1. Ventanilla 1. Tras el fondo saca nuevamente el equipo de canto al lado. Balón que se va a perder. Para jugar desde la banda. Nuevamente la pelota para que llegue el número 20, Carlos. La pelea para que llegue Roy. Finalmente se le escapa esa pelota. Nuevamente Carlos. Retroce para que llegue Fabián. La pelea Fabián. Intentado a barrerse de la marca de Mateo. Finalmente manda ese balón. Y se va a jugar desde la banda una vez más. A favor del equipo blanco. El equipo de canto al lado. De San Miguel. Desde la banda. Otra vez. Para que llegue Fabián. Fabián desde la banda jugará nuevamente. Buscando el pase para Gabriel. No podía Gabriel. Se le escapa la pelota. Despeja como puede la defensa de acá a otro lado. Intentando despejar también un Roy. No podía. Balón que se pelea en la mitad de la cancha. Llega Carlos. Finalmente la pelea con Manuel. Ganada Manuel. Sigue Manuel. No puede liberarse la marca. Recupre bien Ventanilla. Nuevamente Manuel. El pase para que llegue Alexander. Otra vez para que llegue Mateo. Está Mateo. 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 No se puede liberar la marca finalmente. Sigue Mateo. Se la escapa la balón. Aguanta desde el córner. Nuevamente Mateo. Buena Mateo. Parecía que sigue la pelota pero no. Sigue nuevamente. Y en el pase está el arquero. Ahora sí. Atento para coger ese balón. Tuvo suerte que no hubiera una lente. Lo contrario para mandarla a guardar. Y finalmente Duciampo logró tener la posición de esa pelota. Nuevamente la pelota pero Mateo. Sigue Mateo. La pelota con Gabriel. San Miguel. Recupera desde la mitad de la cancha. El equipo de Canto Alado de San Miguel. Desde el fondo va a sacar a Jan Piero. Jan Piero se complicaba. El mal pase. Finalmente liberó. Llegó a ser bien Cristian. Desde la banda va a sacar Roy. Buscando un compañero. Buscando a mandar a la pelota del centro del área. Nuevamente el pase para Gabriel. Gabriel. Gol. Gol. De ventanilla. Lo hizo Carlos finalmente. Esperando la pelota dentro del área. Y la manda a guardar. Corre todo el equipo. Se abrazan. Están poniéndose en ventaja. Les ha ganado Municipalidad de Ventanilla. Tres. Un dos. Y San Miguel. Uno. Así es. Se reanudó la partida nuevamente. La partida para Manuel. Sigue Manuel. El pase para que llegue Alexander. Desde el fondo va a sacar Roy. Se complicaba. Finalmente Roy. El mal pase. Y el arquero. Finalmente. Llega a mano. Tiene ese balón. Y se va a jugar. Desde el. El corner. Corner peligrosísimo. Para empatar el partido. Y quien te dice que no. Quien te dice que acá no puede ser el empate. El pase para que llegue. Su compañero está. Finalmente desprecidada esa oportunidad. Manuel. Será. Un saque de esquina más. Nuevamente desprecidada. Nuevamente desde la esquina. Va a sacar Cantolao. El pase. Buscando el centro. Buscando a Manuel. No podía. Despejado como por la defensa. Un corner más. No pasa el peligro. El pase para Manuel. Intentará llegar el jugador de Ventanilla. No pasa el peligro. Nuevamente está. Intentará recuperar la defensa. La pelea como puede Mateo. Nuevamente recupera el siguiente equipo de Cantolao con Adriano. Sigue Adriano. Avanza Adriano. Puede estar reciente para Gabriel. Buen pase para Gabriel. Vamos a seguirle la marca. Aguantando como puede Gabriel. Finalmente. El forzajeo. Será un lateral a favor de Ventanilla. El pase para Adriano. Recupirió la defensa de Cantolao. Nuevamente para Roy. El Roy. El pase. Finalmente no iba a encontrar la defensa. Adriano está. Nuevamente arriendo para Gabriel. El pase para Gabriel. Así recupera como puede Alexander. Desde el fondo se va arriba Gabriel. Nuevamente para Roy. No puede Roy. Y se puede ir la contra con el equipo de Cantolao. Ahora sí. Recupera Alexander. Nuevamente se puede ir en mitad de la cancha. Balón para Gabriel. Sigue Gabriel. Aguanta Gabriel. Esa posición de la pelota. Nuevamente para Roy. Sigue Roy. El pase para que llegue. Ahora sigue Adriano. Está Adriano. Nuevamente recupera Cantolao. Abriendo en mitad de la cancha. Para que llegue Mateo. No podía Mateo. Avanza. Finalmente está. 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 Está el arquero. Pero no va a ser peligro. Nuevamente. El arquero. Ahora sí se barre. En dos tiempos. Para poner ese balón a un lateral. Partido vibrante en ese momento. Atrás. La pelean. Y se ponía el contra el cuerpo para el equipo de Ventanilla. Pero está muy posicionada la defensa. Manda finalmente ese balón a un lateral. Hace solo Steve. La cortina correspondiente. Más al lado del partido. Qué emoción. Qué partido. Estamos viendo. En esta última jornada. Por la Copa de Plata. En el torneo de visiones menores. Difa 7. El balón que se pelea. Mi nombre no había una falta. Y un tiro libre. Vamos a hacer lo que diga el árbitro. Tiro libre. Tiro libre a favor. De municipalidad de Ventanilla. Y la posibilidad de aumentar su ventaja. Vamos a hacer que lo cobre. Está. Está. El centro. Pasa para Alexander. Recupera a Gabriel. 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 Alexander. Está. No puede ser peligro. Se pelea bien la defensa. Con los delanteros. Recupera bien para que llegue Carlos. Sigue Carlos. Vamos a ver si logra llegar la defensa. Y se pueden ir así. En el torneo de Cantolao. En el pase para Manuel. Manuel buscando en la cancha. Recupera bien. Desde el fondo. El pase para Cristian. Fuerte entrada de Adriano. Finalmente. Tendremos una falta más. Una falta más. Y un tiro libre a favor del equipo de Cantolao. Vamos 1-1 en faltas. Desde el árbitro. 1-1 en faltas. Llegamos. Recordemos que el equipo que llega a las 6 faltas. Será acreedor de un shootout en contra. Nuevamente. El pato para que llegue Manuel. Sigue Alexander. Alvance Alexander. Alexander por el azul. Lo busca de mandar al centro. No podía recuperar bien en el fondo Matías. El capitán del equipo de Municipalidad. De Mientanilla. Que solamente lo sacan dando por 2-1. 25. Bayron que hace el número primero. Balón para Carlos. Intentará recuperar a Alexander. Está Alexander. Recupera como puede Carlos para despejarse el balón. Otra vez desde el fondo. Va a correr Cristian seguramente para mandar ese balón. Que se arriba totalmente desviado. Desde la banda. Despeja como puede el equipo de Cantolao. Otra vez un saque lateral para el equipo de Ventanilla. El pase para Gabriel. Recupera bien Cristian. La pelea con Gabriel. Llegó Gabriel. Finalmente. El pase. Intentando liberarse la marca. Llega Mateo. La pelea con el 25. Roy. Sigue Mateo. Buena jugada de Mateo. Avanza. Se barría bien como podía Gabriel. Otra vez. El balón que se escapa. Y se pone bien la gata porque llega Adriano. Vamos a decir. Hice la seguida. Finalmente recupera como puede la defensa. Nuevamente puede sacar Gabriel. Adriano. Sigue Adriano. Intenta dar la vuelta. Finalmente se barría Cristian para mandar ese balón. A un saque desde el fondo. Lo del fondo. Sacaba de Ampiero. El pase para que llegue Gabriel. Gabriel. Avanza Gabriel. Buena madre Gabriel. Sí Gabriel. Avanza Gabriel. Y puede mandar el centro. Pero llegó bien Mateo para liberarse. Y presionar ese balón. Finalmente. Tendremos un Seca de esquina. Peligrosísimo a favor del equipo. De Ventanilla. Desde la esquina. Nuevamente el pase para que llegue Carlos. Recupera bien Gabriel. Nuevamente la pelea con la defensa. Finalmente se capa ese balón. Tiro de esquina. Otra vez. El centro. El remate. Finalmente. Que termina totalmente desviado. Va a sacar desde el fondo. Y a Ampiero. Y a Ampiero. El pase para su compañero. Recupera bien el equipo de Ventanilla. Otra vez la pelea con el número 12. Fabián. Recupera. Canto helado. El pase para Mateo. Vamos a hacer si llega Mateo. Avanza Mateo. Sigue Mateo. Puedes guardar Mateo. O puede buscar el centro. La pelea con Roy. Aguanta esa pelota Mateo. El centro. Finalmente. Pero ahí es su compañero. Y este buen día. El remate lejos de esto. Finalmente. Se va totalmente desviado. Sacará desde el fondo. Joaquín. Vamos a ver. El pase nuevamente. Para que llegue Gabriel. Finalmente vamos a hacer seguida. La delantera no podía conectarse con nadie. Roy. Intenta bajar la cabeza para Gabriel. Sigue Gabriel. Buscando abrir la cancha. Gabriel. Bueno. Fue Gabriel. Finalmente se va arriba. La defensa. Mandando ese balón. Fuera del terreno. Juego. Vamos a ver lo que indica el árbitro. Lateral. El balón en la mano de Roy. Gabriel. La perdida. Gabriel finalmente. Recuperar la defensa de Cantolau con Cristian. Finalmente hay una falta. Lo que indica el árbitro. Tiro libre en salida. A favor del equipo de Cantolau. Mientras la indicación es el árbitro. El tiro libre está. No pasa el peligro. En la mitad de la cancha se pelea ese balón. Nuevamente. Balón que se escapa fuera afuera. Entonces la banda va a sacar Cristian para el equipo de Cantolau. Buscando un compañero seguramente. Buscaba al número 10 que es Mateo. Mateo buscando abrir la cancha para su compañero Manuel. Sigue Manuel. Despeje de Tiago. Avanza para que llegue Alexander. Vamos a ver si llega. Se libera la marca del número 17 que es Matías. Finalmente. Gana la posición. La defensa. Y ese era un lateral. Lateral a favor del equipo de Cantolau. Que lo está perdiendo en ese momento. Por un gol en contra. Está perdiendo por 2 a 1. Nuevamente lateral a favor de Cantolau. El pase para que llegue. Ahora sí. Bien posicionado Fabián. Nuevamente. Mandando ese balón. A un saque de banda más. Desde la banda otra vez. Jugar a Cantolau. El pase para que llegue Mateo. No podía porque estaba imposiciendo Carlos. Otra vez se pelea. Mateo. La pelea con Roy. Otra vez. Intenta bajarla. Alexander. La pelea para Mateo. Sigue Mateo. Buena juega Mateo. Finalmente se barría nuevamente. La defensa. Desde el fondo. El remate de lejos está. El arquero. Que se complicaba. Pero finalmente no llegaba. Manuel a tiempo. Y sin complicaciones. Sin problemas. El arquero en dos tiempos logró. Manejar un exablon cuando hay una falta. No. Ah, el jugador sentido. Hay un jugador sentido en la cancha me parece. Es Mateo. El número 10 del equipo de Cantolau. Ya ingresado a los paramédicos. Ingresó también su directora técnica. Para ver la evolución del jugador. Y va a continuar. Va a continuar Mateo entonces en el partido. Este es el trante el fabrador. Mete el medio. Gran esfuerzo este muchacho. Pero qué coraje el que tiene Mateo para seguir en este partido. Sabe que ese equipo lo necesita. Y a pesar del golpe. Él está presente. Vamos a ver lo que declaró el árbitro. El lón para afuera. Saca de la banda. Ventanilla. Ventanilla. Nuevamente despejando como puede la defensa con Dennis. Sigue Dennis. Después pasa para que llegue Mateo. Se ha escapado ese balón finalmente. Saca de la banda a favor de la municipalidad. Ventanilla. Desde el fondo nuevamente para que llegue Adriano. Recupera a Dennis. Despejado ese balón. Que se ha escapado por la banda. Otra vez lateral. Para Ventanilla. Desde la banda va a jugar Fabián. Fabián buscando a su compañero Adriano. Adriano intenta hacerla. Se ha escapado ese balón finalmente. Despejando como puede Dennis. Lateral otra vez a favor del equipo. Y mente niño que está sacando cabeza más al arco. Adriano. Sigue Adriano. Se va arriba y la defensa de acá a otro lado. Y se pone en el contragolpe para que llegue su compañero Alexander. Pase para Matías. Es Mateo finalmente. Despejando como puede Christian. Intentó bajar la Matías. El capitán de Ventanilla. Y se pone en el contragolpe. Ahora sí, el arquero. Atento para coger ese balón. Para evitar complicaciones en su área. Y pase para Gabriel. Vamos a ver si recupera el jugador de Canto Alado. Lo recuperó. Pase para que llegue Christian nuevamente. Para Manuel. Era Mateo finalmente. Desde la banda va a jugar Canto Alado. Balón que se pelea muy cerca de la banda. Aguanta Mateo como puede. El pase retrocediendo para que llegue Christian. Pase buscando su compañero. Llega Alexander. Otra vez Mateo. Finantes se capa de ese balón. Intentando despejar como puede el equipo de Canto Alado. Avanza Carlitos. Sigue Carlos. Avanza Carlos. No se puede liberar de marca. Carlos puede estar el pase para Gabriel. Sí, Gabriel. Abriendo la cancha Gabriel. Puede mandar el centro. Está Gabriel. Gabriel. Carlos está. Gol. Gol. Y Carlos nuevamente. Apareciendo. Aprovechando las oportunidades. Dentro del área. El rebote que daba el arquero. Finalmente anota el segundo en su cuenta. Y anota el tercero por ese equipo. Le está ganando 20. Niña 3. San Miguel 1. Desde el fondo despeja nuevamente Denis. Recuperó bien la mitad de la cancha. El equipo de Ventanilla. Balón para Christian. Christian buscando a Mateo. Sigue Mateo. No puede liberarse de la marca de Gabriel. Otra vez intentando abrir la cancha. Para que llegue Manuel. Se le escapa el balón a Manuel. Despeja bien Fabián. Nuevamente la pelea con Christian. La pelea para que llegue. Ahora sí. Está Gabriel. 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 Finalmente el arquero. Nuevamente el balón para Carlitos. Sigue Carlitos. La pelea para que llegue. Ahora sí Tiago. El remate para que llegue Roy. Finalmente el cae en Gabriel. Otra vez Gabriel. Está. Lo lo que llegó con el tubo. Pero no pasa el peligro. Otra vez puede ser para Carlitos. Sigue Carlos. Despeja como puede Denis. Mandando ese balón al lateral. Despeja como puede ser para que llegue. Desde la banda Fabián. Buscó a su compañero. Era Gabriel. No podía. Recuperó bien Alexander. Nuevamente despejando. Buscando la contra. Pero aquí hay Mateo. Sigue Mateo. Avanza Cantolao. Sigue Mateo. Avanza Mateo. Busca librarse la marca. Se va arriba. Finalmente Fabián. Y mandaba ese balón. Desde la banda va a jugar el equipo de Cantolao. Ah, es un córner. Córner. Despeja Roy como puede. El centro finalmente. Para que esté el arquero. Otra vez está el arquero. Ahora sí, atento. Hay que estar más atento el arquero. Va a iniciarse nuevamente el juego. Gabriel. Avanza Gabriel. Intenta de bordar. Finalmente recupera bien la defensa de Cantolao. Retrocede para que Matías. Matías retrocede con su arquero. Otra vez desde el fondo va a jugar. Ventanilla. Abriendo la cancha para aquí de Fabián. Sigue Fabián. El pase para aquí de Adriano. Y se puede venir el contragolpe con el equipo de Ventanilla. Finalmente. Se va ese balón con el colegio del árbitro. Cuando terminaba la primera mitad de ese segundo encuentro. Esa jornada dominical. Lo sacan en su momento el equipo de Ventanilla por 3 a 1. Frente de la escuadra de Cantolao de San Miguel. Nos vamos a hacer una pausa comercial. Y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Desafortunadamente buscando el centro, seguramente recupera muy bien ahora sí el jugador de Cantolao. Y se puede venir la contra para que llegue, pase para que esté Conde, sigue Conde, avanza Conde. Se va arriba la defensa, no podía recuperar la pelota. Otra vez Conde, sigue Conde, el centro puede estar para Mateo, Mateo, sigue Mateo. Fíjense capaz de ese balón. Y se va a jugar desde la banda. Intenta apurar acciones de juego, el equipo de Cantolao está bajo el marcador. Intenta llegar con esa balota, no podía, el remate de lejos está. Conde, el arquero, pero está todavía no pasa peligro, está Conde, gol. De canto al lado de San Miguel, que ya ha encontrado un descuento. Y ahora solo lo pierde por un gol en contra, está ganando hasta el momento. Ventanilla 3, San Miguel 2. Y veamos, veamos lo que puede pasar. Porque el partido se está poniendo cada vez más emocionante. Veamos si lo gana. Ventanilla, o le logra dar vuelta. Cantolao. El remate de Fabián, el arquero. Llega finalmente a la defensa. Atento. Busca mandarle pase. Christian para salir. Intenta salir jugando. Balón para Conde, autor del último gol. Sigue Conde, avanza Conde. Se le acaba ese balón finalmente. Saca la de la banda. El equipo de Ventanilla. Que ya sintió la presión. Que le está ganando cómodamente. Finalmente se complicó. Por un error de defensa nuevamente. Balón de Thiago. Para que llegue Conde. Sigue Conde. Otra vez Thiago. Este es Mateo. Y le da también la cacha para Manuel. No llega a Manuel. Sigue Manuel. La pelea de Manuel con la defensa. Gana finalmente el jugador de Ventanilla. Este es Fabián. Sigue Fabián. El pase para Adriano. No llega a atenderse con Adriano. La pelea muy bien con Thiago. Con el maldito de la cancha. Y se mantiene contra el gol. Con Gabriel. 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 Finalmente el remate está. Carlos. No llega. Finalmente chocada en el travesaño. Nuevamente la pelea para Carlos. Se va arriba. La defensa de Cantolaos. Y ese balón será un córner. Peligrosísimo a favor del equipo de Ventanilla. Y la opción de ampliar su ventaja en el marcador. El pase de Fabián. El centro. Llega la defensa. No podía. Está Carlos. El remate que sigue por afuera. Finalmente sacará desde el fondo. Jean-Pierre. O el arquero del equipo de Cantolaos de San Miguel. El pase de la meta para aquí de Manuel. Sigue Manuel que repito. Avanza Manuel. Se va arriba. La defensa no podía. Se le escapó ese balón finalmente. Va a sacar desde la banda. Cantolaos de San Miguel. Balón de tenis. Buscando mano del centro. Llega finalmente Conde. No podía. Ese es Mateo. Sigue Mateo. Intentó trabajarla. No podía. Recupera bien la defensa. Para mandar finalmente ese balón. A un lateral. Desde la banda. Va a jugar el equipo de Mintonilla. El remate de Denis. Intentó bajarla de cabeza. Mateo no podía. Era Carlito finalmente. Desde el fondo Matías. Otra vez. Tiago. Ese es el número 25. Es Roy. La pelea. La perdida contra Mateo. Llegará finalmente el número 3. Denis. La escapada. No ha llegado. No ha llegado ese balón. Saque de banda. A favor de Mintonilla. No ha llegado. No ha llegado. Carlitos para Adriano. Abriendo la cancha. Pero aquí llegaría Gabriel. El remate. Se traba bien la defensa. Se va a jugar otra vez más. Está en la banda. Saque lateral. A favor de Cantolao. Que busca ahora sí empatar el partido. Y encontró la vida en el descuento. Y quiere empatar el partido. Y quiere también, ¿por qué no? Darle vuelta al marcador. Vamos a ver lo que sucede. Eso es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Se pelea muy cerca al área del equipo de Cantolao. Y se pone a decir la contra para que llegue. Conde, 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 Conde. Finalmente el arquero. Atento. Sin preocupaciones. Para agarrar ese balón otra vez. Para iniciar la acción del juego con Fabián. Sigue Fabián. La pelea con Manuel. Y se pone en la contra. Así para que llegue el equipo. De Mintonilla. Pero no había nadie. El pase del arquero. Para que llegue Mateo. Ese es Manuel. Debe meter la cancha a Tiago. Nuevamente buscando a su compañero. El pase para que llegue Roy. Intentó recuperar bien Cantolao. Otra vez Manuel. Ese es Mateo. Sigue Mateo. Finalmente. Balón que terminará tranquilamente la mano del arquero. Al arquero tiene que estar atento. Casi se complica al momento de coger ese balón. El despeje para que llegue Tiago. Recupera como pueda Adriano. Otra vez se pasa para Fabián. Fabián intentaba retroceder. No podía. Está bien posicionado Manuel. Era Mateo finalmente. Otra vez. Balón para aquí Mateo. Mateo la pelea para que llegue ahora sin su compañero. Sigue Conde. Avanza Conde finalmente. El centro. Y algo indica el árbitro. Ya estaba todo anulado. Ya estaba todo anulado. Se va a jugar desde la banda porque había salido ese balón. Saque rápido para el equipo de Vendanilla. Que ya sintió la presión porque le está ganando cómodamente. Encontró el descuento el equipo de Cantolao. Tiene la ventaja aún. Pero nada de seguro. Abriendo la cancha para que finalmente se vaya. Vendanilla a un saque de banda. Cuando finalmente el equipo de Vendanilla pide tiempo técnico. Tiempo técnico a favor del equipo verde que en este momento lo está ganando por 3 a 2. Ya empezó el segundo tiempo ganando cómodamente por 3 a 1. Pero ha salido dispuesto a ganarlo el equipo de Cantolao. Ha encontrado el descuento y le ha complicado las cosas a los jugadores de Vendanilla. Están recibiendo ya indicaciones ambas escuadras. Un poco más preocupado el técnico de Vendanilla. Por el desempeño de sus jugadores en este segundo tiempo. Dando arengas. El técnico de Cantolao de San Miguel. Están regresando al terreno de juego. Los muchachos de Cantolao. Están ingresando nuevamente. Mientras que el equipo de Vendanilla todavía aguanta unos momentos. Ahora sí. Ya están ingresando otra vez al terreno de juego para reanudar. Ese segundo tiempo. El lateral. Lo va a hacer valido Fabián. Buscando a su compañero. Buscando al jugador Adrián Dandopodía. Recuperado bien Manuel. Y se va a venir contra el 6 que llega Conde. Va a ir Conde finalmente la pelea con Matías. Llega Conde finalmente. Pero aquí había salido ese balón. Fuera de la cancha. Esperamos mientras que se reanude el partido. Desde la banda va a sacar Metandilla nuevamente para que llegue Manuel. La pelea con Gabriel. Se escapaba ese balón otra vez. Desde la banda se reanude el partido nuevamente para que llegue Adrián. Recuperó bien Cantolao desde el fondo. Iniciando buscando el contragolpe. La pelea Adriano. La pelea con Gabriel. Finalmente ganó Gabriel. Se escapaba ese balón. Conde un jugador sentido. Su momento. En la escuadra de Ventanilla. Era finalmente Adriano. Desde el fondo abriendo la cancha para aquí. Y sigue Tendi. Se pasa para Manuel. Vamos a ver si llega Manuel. Recuperó bien Carlitos. Otra vez en el fondo Tiago. Sigue Tiago. El remate de Fabián. Está el arquero. Se complicaba finalmente. Puede Adriano. Y lo que se acaba de perder Adriano. Es increíble. Estando solo. Sin arquero prácticamente. Y manda ese balón afuera. Tendremos ahora sí un lateral. Denis. El pase para Mateo. Oselecidio. Ahora se pone la marca de Matías. A base a Mateo. El centro está. Conde. El balón que se le escapaba de Conde. Finalmente. La oportunidad que acaba de desperdiciar el número 5. De Cantolao. Solo bajo los tres tubos. Sin arquero. Y no llegaba. Con entrar con la pelota. Sacará desde el fondo. Municipal y de Ventanilla. Partido de ida y vuelta. Intentando. Ahora sí. Mateo está. A lo que se va por afuera. Finalmente. Sacará desde el fondo. El alquero Joaquín de Ventanilla. Joaquín para Roy. Recuperó a Tiago. Balón para Conde. Buena jugada de Conde. Se escapaba finalmente esa pelota. Sacará otra vez desde el fondo. Intentando el contragolpe Roy para que llegue Adriano. Sigue Adriano. Busca liberarse de la marca. No puede. Se le escapaba finalmente. Y sacará esa vez Adriano de Cantolao. Para Conde. Otra vez para que llegue Mateo. Sigue Mateo. La pérdida con la defensa de Cantolao en la mitad de la cancha. Y se pone a contra de Ventanilla. Sigue el equipo de Ventanilla. Ese es Gabriel. Centro. Chocaba finalmente. En Dennis ese balón. Se va a jugar nuevamente desde el balón parado. Desde la banda. Otra vez el pase para que llegue la defensa. Este es Tiago. Tiago con Gabriel. Está. El arco que le niega. El tubo era finalmente el que le niega. El cuarto al equipo de Ventanilla. Desde la banda va a sacar otra vez el equipo de Delfín. El equipo de Cantolao. Balón para Manuel. Recupera bien Fabián. El pase largo. Está. Denny. La pelea con Adriano. Aguanta bien Denny. No pasa peligro. Está Carlitos. Carlitos. Puede estar con Gabriel. Si llega Gabriel. Finalmente está Gabriel. 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 Aguanta como puede. Recuperaba ese balón Adriano para mandarlo al lateral de la crisis. Finalmente. Balón. El centro del área. Finalmente recupera como puede la defensa. Otra vez intentando de bajarla para que llegue Cantolao. Para que llegue el jugador número 5 que es Conde. Sigue Conde. Recupera Mateo. Sigue Mateo. Avanza Mateo. Y se pone bien la contra. Recupera bien el Matías. En defensa. Tiago. Pasa para Conde. Mateo. Balón para Carlitos. Recupera Carlitos. Otra vez en la mitad de la cancha. El equipo de Cantolao. Finalmente remate. Que sea totalmente desviado. Tiene que intentar más asociarse el equipo de Cantolao. Están a uno del empate. A uno de forzar la tanda de shootouts. Pero no logran entenderse los jugadores. Desde la banda va a jugar Ventanilla. Que parte con la ventaja hasta el momento. Por 3 a 2. Balón para Carlitos. Recupera como puede la defensa de Cantolao. Otra vez. Balón para que llegue Fabián. Sigue Fabián ganando la cancha para su compañero. Este es Gabriel. Sí Gabriel. Avanza Gabriel. Intenta liberarse la marca de defensa. Finalmente era Cristian. Que ha mandado ese balón al lateral. Lateral. Peligrosísimo para el equipo de Ventanilla. Desde la banda va a jugar Ventanilla. Buscando mandar el salto seguramente. Balón en la evaluación. Nuevamente para que llegue Gabriel. Intentado bajarla. Despeja como puede la defensa. Jugaremos otra vez más desde la banda. Venía el balón Gabriel que saca. Nuevamente intentando recuperar como puede la defensa. Para iniciar el contragolpe. Este es Mateo. Sigue Mateo. Mal pase para que recupera Fabián. Fabián finalmente era capaz de la pelota. Intentando buscar a Gabriel. Y ese balón que iba a terminar por afuera. Sacará desde el arco el equipo de Cantolao. El chino. El arquero Leonel que sacaba la pelota. El corgar. Sigue el balón. No hay que ir. Que sigan abajo. El centro. Desde la banda otra vez. Cristian buscando a Mateo. No podía finalmente. Otra vez sacará Cristian. Roy. Gabriel. Ganaba bien Mateo. El pase para que llegue su compañero. Manuel no podía recuperar a Carlitos. Y se puede ir así. La contragolpe de Cantolao. Avanza para que llegue Manuel. Sigue Manuel. Avanza Manuel. Qué rapidito. Buena jugada de Manuel. Puede mandar el centro. Liza solo. Finalmente recupera a Manuel. Y desde el fondo. Matías. Atento. Seguro. En su posición defensiva. Para mandar ese balón. Al lateral. Buena actuación de Matías. Al momento. Como zaguero central. El capitán del equipo. Nuevamente. Fabián. Intentaba despegar ese balón. No podía. Balón. Otra vez. Que se va a jugar en el córner. Pelivisismo para Cantolao. Que quiere pasar el partido. Como sea. Nuevamente. Balón central. Y está. Gol. Gol. De Cantolao. De San Miguel. Y estuvo ahí. A Alexandro. Para aprovechar su oportunidad. Debajo del arco. No tenía nada más que hacer. Que mandarla a guardar. Y eso hizo. Y ha puesto el empate. Para su equipo. Esto es. Canto. Al lado de San Miguel 3. Ventanilla 3. Hasta el momento. Estamos yendo. De los shootouts. Para encontrar la definición. Para encontrar. Al campeón. De la Copa de Plata. Categoría 2010. Balón. Que se pelea en la cancha. Se complicó. Solo el equipo. De Ventanilla. Y ahora se puede ir la contra. Del equipo verde. Adriano. Intentar retener a Adriano. Finalmente. Indica Alvin. El arbitro. Falta. A favor. De. Cantolao. Y desde ahí. La posibilidad. De mandar el centro. Vamos a ver si lo aprovecha. Dennis. El centro. Para que haya su compañero. Recupera Fabián. Y el arquero. Atento. Para coger ese balón. No quiere más problemas. Nuevamente. Balón para Tiago. Recupera Tiago. Encantolado. Se le escapó de esa pelota. Sacará de la banda. Municipalidad de Ventanilla. Que él empezó ganando. Con comodidad. Pero se ha dejado de empatar en el partido. Nuevamente Adriano. Sigue Adriano. Buscando Carlitos. Recupera bien la defensa. Desde el fondo. Para aquí llega Fabián. Fabián. El remate de Alejo. Que va a llegar al arquero tranquilamente. Para reiniciar el segundo tiempo. Otra vez. Balón para Alessandro. No podía recuperar. Traba bien la defensa con Tiago. Otra vez. Balón para Carlitos. Intentaba bajarla. Finalmente con Manuel. En la mitad de la cacha. Perquete Mateo. Sigue Mateo. Y se puede venir a contra del canto al lado. Finalmente el balón. Que va a llegar para que juguemos una vez más desde la banda. Balón para Mateo. Sigue Mateo. Intentaba elevar hacia la marca. No podía. Otra vez desde la banda. Jugará. Ventanilla. Que no quiere ir a los shootouts. Que quiere terminarlo. En los 40 minutos. Que quiere irse con la copa. En el tiempo reglamentario. Otra vez. Balón para Carlitos. Abriendo la cancha para Gabriel. Se ha cerrado. Viene en el fondo. Cando al lado. Nuevamente la pelota para que llegue. El jugador blanco. Carlitos. Desde el fondo. El pase para Alexander. Recupera como puede la defensa. Con Dennis. Otra vez intentando bajarla con Thiago. Finalmente hay una falta. Lo que indica el árbitro. Falta. Fuerte entrada. Fuerte patada del jugador. De ventanilla. Y ha quedado sentido. Thiago. Línea central. Tranquilo Thiago. Esos son cosas del fútbol. Parece que va a continuar. Se está. Se está poniendo nuevamente posición. Que gran coraje de Thiago. El remate. Lejos está. Vamos con su compañero. El remate para que llegue Alexander. Finalmente no podía. Y ha terminado. Ha culminado los 40 minutos de Tempor Reglamentario. Nos vamos a una tanda de shootouts. Para definir al campeón de la Copa de Plata. Del torneo de visión de menores. De IFA 7. Nos vamos a una bolsa comercial. Y regresamos con la tanda de shootouts. ¡Suscríbete al canal! 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 Mateo, buena jugada, Mateo, puede estar, puede estar, Mateo, gool, gool. A ver, parecienda falla, indicaba finalmente el árbitro. Está anulado, nuevamente está Matías, 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 se remate, gool, gool. Lo hizo el capitán Matías, se está poniendo en ventaja a su equipo hasta el momento. Y se prepara para empatar la cuenta, Manuel, está Manuel, avanza, buena velocidad, Manuel, 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 gool, gool. Gool, decantolado, lo ha empatado, Manuel. Y ahora sí, la posibilidad de Gabriel de ponerse en ventaja, de poner en ventaja a su equipo, Gabriel. Sí, Gabriel, está Gabriel, afuera. Seguimos, uno a uno. Y va a seguir en la tarde de los shootouts. El jugador número dos de cantolado es Thiago. Se aliza Thiago. Mientras que espera la indicación, es a Thiago. Se prepara Thiago. Thiago, 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 Thiago. Gool, afuera. Seguimos, uno a uno. Y ahora sí, se han pateado los tres shootouts. Esto es de muerte súbita. Vamos a ver, el que falle, se va a su casa. Se queda sin la copa. Está Carlitos, Carlitos, Carlitos. Y el arquero. Estirando el pie finalmente para coger ese balón. Seguimos, uno a uno. Y ahora sí, la posibilidad de Alexandro para darle el título. Para darle el título a su equipo. El título de la Copa de Plata en los pies de Alexandro. Está Alexandro, Alexandro, Alexandro. Canto al lado de San Miguel es campeón de la Copa de Plata. Categoría 2010. Desde el fondo lo fueron a buscar. Lo empataron con mucho trabajo, con esfuerzo. Y se llevan el título finalmente. Tenemos un campeón más. Ahora sí, nos vamos a hacer una pausa comercial. Y ya regresamos con el siguiente encuentro.